Adiviné el pensamiento, corazón, se llama la del trenecito, ¿cuál trecita? Tema para el famoso diablo que la va a bailar, se llama la cumbia del trenecito, un éxito de Zelda Juárez 2018-19. Tema para el famoso diablo que la va a bailar, se llama la cumbia del trenecito, un éxito de Zelda Juárez 2018-19. Tema para el famoso diablo que la va a bailar, se llama la cumbia del trenecito, un éxito de Zelda Juárez 2018-19. Por favor, agros, perro, diablo, chamaco, miserrobot, gato, tubo, bolsín, Douglas, ondamanía, niños rumberos, rumbamanía, Tlaxcala, capital, rata, Roger, Gashusha, que vibra, es caótico, chico, revelación, chamaco, miserrobot, Patrick Miller, Douglas, ondamanía, caballeros, trece, Andi Diablo, forever, ardilla, activo, plene, este, Príncipe del Sabor, el chupa, El Barrio, Tlacobulco, Eric, Leo, Abel, William y Tricky, Sané de Chiva, Bayron, Malda, Cueva, Pau, Pau, Rojas, Cuatro, venimos, cuatro, nos vamos, siempre, César Juárez, reportamos, Capulita, la Bella, Andi, la famosa, Lupita, Guadalajara, Isabelita, Maniáticos, Estroque, Yair, Tribus, Manes, uno y dos, Demer, Princesa, Yadi, Niña Sonidera, China, De Tepe, Carlita, Niñas del Futuro, En la esquina hay un Cholo, parado, Sosteniendo, Una bandera, chicos, De la noche, la mejor bandera, Muñeco, caballero de la salsa, Donde quiera que estés, Y Moxer, Rebele, Plum, Maracas, De Petitla, Primo de Gallegón, Samanayet, Aquilo, Paca, Barri, Cerro de San Ainés, Lobo, Douglas, Morro, Anónimo, 17, Neso, Felipe, Barrio Negro, Don Beto, Ya tenemos carretera, Niñas del Futuro, Lili Belén Monse, Antidiablo Forever, Ardilla, Brilla, Gracias César, A tus aigados, Los chicos canadieses, Moisés, Radón, Fortino, Publicidad, Mau, Chicas en Nación, Cruz Estanza, Miguel Sochizanza, Mandar un saludo, Mandar a todos los parientes, De la plazuela, Empresarios, VIP, Chucho, Nati, Sandy, Cholula, Laura, Ismael, Matos, Winner, Lincena, JG, Jessy, Loquita, El Pequeño, Jonathan, Sopa, Robert, Vagabar, Niquibuki, Ribón, El Gallegón, Banabella, Kiss, Zunene, Pura, Orejas, Alleka, Sonido Rebel, Todos los Vientrudos, San Mateo, Allie, Galardilla, Chordo, Chichano, Chico, Panama, Roger, Verenillo, Rumberos, La Ceala, Las Seminas, Más Ricas, Aramí, Lo Mejor, En Este Petita, César Juárez, La Recomienda, Chico, Beat, Charars, Chico. Chico, Traje till Chico, Gracias.